Tengo un sueño parecido, no volverá más E me pintaba las manos y la cara al azul Y de proviso de mi entorapida me dejaba de bombón Y de proviso de mi entorapida me dejaba de bombón ¡Vamos! 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 Tengo un sueño parecido, no volverá más Y de proviso de mi entorapida me dejaba de bombón Y de proviso de mi entorapida me dejó ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!